Buenas tardes a todos y a todas, qué lindo quedó nuestro salón multifuncional, qué lindo quedó nuestro salón. No se imaginan cuánto esfuerzo nos costó todo lo que ustedes ven aquí, qué lindo quedó nuestro salón. Hola Mauri, ¿por qué estás tan contento hoy? ¿Jugaste aquí, no? ¿Ganó el culo? No David, es que hoy se inaugura nuestro salón multifuncional, mira qué lindo quedó. Oh, quedó bacán, aquí podemos hacer muchas cosas, ¿por qué no invitamos a cantar a los Caimás o al Pailita? Muchas cosas, como un bingo, una lotería, celebrar cumpleaños, celebrar el 18 o trabajar con nuestros amigos los Kine. Qué bueno, un bailecito, un buen carrete o hasta el velorio del tío Oscar. Ya David, pongámonos serios, te invito a una escena de una obra de teatro en la inauguración de nuestro salón multifuncional. ¡Ya! ¿Llegaron los actores? ¿Llegó el Zabalita o la Ingrid? No David, los actores somos nosotros. ¡Ya! Vamos a prepararnos. No lo miren feo, él es Jesús, el Hijo de Dios, él es el centro de todo, no sus tarjetas de crédito, ni su cuatro por cuatro. Él nos trae su palabra de amor y de amistad. Él nos trae su palabra de amor y de amistad. Vivan la vida pensando en los demás. Amigos, abran sus corazones a la vida y sean como el principito. Vean lo esencial de la vida. ¡Sacuérdense! ¡Libérense! ¡Apoyen! ¡Sean mejores! Abran sus corazones a la vida, apoyen a la discapacidad. Su amor y a vos género la ciudad. ¡Libérense!